Bienvenidos a incorregiblemente gay, donde hablamos de muchos temas acerca de qué significa ser gay, qué significa ser parte de la comunidad gay, etc. Vamos a hablar hoy de qué significa para mí ser un hombre latino y gay. Este es un tema que es muy importante para mí porque yo siento que a veces yo estoy viviendo en diferentes mundos. El mundo gay y el mundo latino. La comunidad latina es muy patriarcal, es muy... Tiene muchos estereotipos y muchas mentalidades acerca de qué significa ser gay. Y en muchos casos es un tabú hablar de ese tema y hablar de nuestras identidades y poder sentarnos y sentirnos cómodos en nuestros espacios. Para mí ser gay y ser latino se sienten como dos diferentes mundos. No se siente como que están conectados. Aunque yo sé que yo soy parte de las dos comunidades y que no las puedo distinguir. Yo sé eso, pero a veces se siente como si yo soy un alien, como si soy un extraterrestre viviendo en una comunidad que no me acepta completamente. En mi familia yo siento como que yo estoy viviendo una vida que es inaceptable. Una vida que no podemos tomar el tiempo para entender. Que personas no toman el tiempo para tratar de entender quién yo soy. De dónde yo vengo. Y cómo yo he llegado a un punto que puedo reflexionar y entender mis identidades siendo quién yo soy. Ser gay es visto en una forma negativa. En particular para mí, en mi experiencia, cuando salí del clóset. Pero para mí yo creo que es importante tener esa conexión entre los dos. Porque no soy la única persona que se siente que no están conectados con las dos comunidades. A veces me siento que yo estoy más cómodo siendo gay en mi espacio con mis amigos gays y no en el espacio latino. Porque siento que no tengo un espacio donde puedo hablar. En particular en mi familia yo siento que no puedo hablar mucho, no puedo expresarme. Siendo quien yo soy. Si hay un tema, por ejemplo. Mi familia y sus amigos tuvieron un tema sobre sexo. Y hablaron de una forma tan heterosexual de qué harían ellos y riéndose. Pero qué pasaría si yo hablo de ese tema acerca de ser un hombre homosexual. Qué pasaría si yo tengo conversaciones que son vistas como algo negativo. Algo que son ocultas. Las que deberían de ser ocultas y contenidas en un espacio donde las personas no pueden verme. Es como que yo vivo en un espacio donde yo tengo que elegir qué parte de mí reflejo al mundo. Qué parte de mí represento al mundo. ¿Quién soy yo? Y vivo en un espacio donde yo constantemente vivo. Donde yo constantemente pienso. ¿Qué es mi existencia? ¿Cuál es mi espacio libre para yo sentirme cómodo? Para yo expresarme y sentir como que yo tengo una conexión entre las dos comunidades. Cuando yo estaba en la universidad. Yo particularmente estaba en organizaciones para personas que se identificaban con la comunidad gay. Pero sentí que nunca me conectaba con la comunidad latina en mi universidad. Y yo me preguntaba por qué sería que yo me siento así. ¿Por qué sería que no me siento conectado con esas personas? Pero me di cuenta que mi mentalidad es una mentalidad de rechazo. Siento que he sido rechazado por mi comunidad gay. Siento que he sido rechazado por mi comunidad latina. Siento que yo soy es una invasión de su espacio. Me pregunto yo ¿Cuándo llegaríamos a un punto donde nos sentiríamos cómodos siendo quien somos en todos los espacios? ¿Cuándo las partes de la comunidad latina homofóbicas lleguerían a un punto donde entenderían que somos humanos también? Me sentí así por el propio rechazo que he tenido por mi comunidad. Y diciendo eso no significa que no soy orgulloso de ser un latino. Yo soy muy orgulloso. Soy muy orgulloso. Soy un dominicano orgulloso. De pura cepa. Pero no puedo dejar que el tiempo pase si yo reflexiono ni entender por qué. ¿Por qué las cosas están como están ahora? Y es muy difícil no tratar de pensar que uno es el problema. Y por eso somos muy fuertes porque nos conocemos. Sabemos quién somos. Y podemos tomar el tiempo para pensar, reflexionar de nuestras identidades, nuestro mundo. Y cómo navegar en estos espacios para sentirnos más cómodos. Entonces, ser gay latino para mí, se sentía y a veces se siente como si estoy en los diferentes mundos. Pero en realidad, estoy orgulloso de ser parte de las dos comunidades. Y peleo cada día para poder sentirme parte de esa comunidad. Peleo cada día para poder expresar y poder hablar. Enfrente de esas personas que a veces no me ven así. Hablo, hablo libremente. Para que aquellas personas sepan quién soy. Y los hago pensar a ellos. Porque siendo seres humanos, nadie es mejor que el otro. Y ese es el punto de este video. Si eres latino y gay y ves este video y sientes que tienes una experiencia similar a la mía. Suscríbete. Dale like o comenta. Yo quiero oír tu historia. Quiero que me dejes saber qué experiencia has tenido. Que quizás te hace sentir. O quizás no. Que las dos comunidades a veces no se sienten conectadas. Y ese tema puede ser muy grande, más extensivo de lo que es ahora en este video. Pero siéntete orgulloso siendo latino y gay. Porque esas intersecciones de identidades es muy importante para entender cómo uno evoluciona siendo quien somos. Siempre recuerda, sigue siendo quien tú eres y amate todos los días. Aunque los demás te vean en un nuevo negativo. Bye. Nos vemos en el próximo video.